Hola mis beauties, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os tengo preparado para vosotros un haul de compras de maquillaje pero esta vez son compras que yo ya he probado y así que os puedo decir mi opinión más sincera, mi experiencia y vamos, si queréis saber todo esto, quedaros que ahora empezamos Aquí estamos con un nuevo vídeo, si sois nuevos o nuevas en mi canal os doy la bienvenida y os invito a que os suscribáis ahí al botoncito rojo de abajo, que le deis a la campanita para que estéis avisados cuando voy subiendo nuevos vídeos Este vídeo es un haul solo de maquillaje, tengo varias cosas acumuladas, así que este vídeo lo voy a partir en dos Primero va a ser de maquillaje y luego voy a hacer otro de cosas de cosmética, de accesorios, cosas de pelo que me han llegado porque si lo voy a meter en este mismo vídeo yo creo que se va a hacer demasiado largo y demasiado aburrido y bueno, apetece más ver las cosas y decirlas con calma Así que hoy empezaremos con cosas de maquillaje que a mí la verdad me hizo muchísima ilusión entenderlas pero esta vez no los quería presentar como, bueno, me he comprado esto de esta página y bueno, ese es el color y tal cual No, quería compartir con vosotros realmente cómo me han funcionado Llevo un par de semanas probándolas, ver cómo me funcionan Así que os puedo decir mi experiencia y mi opinión personal, evidentemente porque a cada una de nosotras nos puede parecer de una manera u otra Voy a empezar con dos paletas que me hizo muchísima ilusión entenderlas Es una empresa que no vende en España, yo creo que por problemas de aduana No sé qué historias hay ahí Pero en fin, sí que venden en otros países Pero al mirar los costes del envío se disparaban muchísimo Porque, a ver, tengo amigos en diferentes países Digo, voy a hacer algún apaño de esta manera y me los voy a enviar en Alemania, por ejemplo, o lo que sea y ellos me lo enviarán a mí Pero bueno, no ha sido posible porque me llegaba dos paletas Sinceramente no os digo tonterías Casi 100 euros porque unos 60 o 70 euros costaban los costes de envío y me parecieron, no sé, súper, súper caros Así que para la primera vez quise probar esa página de MyMallbox MyMallbox, M-M-B, bueno, es la abreviación Conocía el shipito pero no conocía esta realmente cómo funciona Así que como me regalaron 5 dólares para mi primera experiencia para decirlo así, pues digo, bueno, pues lo voy a pedir a esta empresa ellos me lo enviarán a este almacén y ellos me lo envían a mí Sí, bueno, estuve un poco unos días bastante tensionada porque no veía actualizada mi cuenta Bueno, son historias de estas que las que habéis trabajado con esta empresa conocéis Pues bueno, más o menos me duró esta historia unos 20 y pico días entre que llegaron a su almacén los productos y ellos me lo enviaron a mí Y gracias a Dios me llegaron súper bien Y estoy hablando de Juvia's Place Esta es la empresa que yo tenía muchísima ilusión en probar Son unas paletas que supuestamente tienen una pigmentación excelente Se difumina súper, súper bien Y supuestamente son unas sombras que tienen muchísima intensidad y muchísimo aguante Entonces yo me he cogido The Saharian La paleta The Saharian, que es esta Han venido todas muy, muy bien embaladas Creo que han tenido tres embalajes o cuatro embalajes con burbujas O sea, excelente Ninguna sombra me llegó rota Así que puedo decir que mi experiencia ha sido muy buena con MMB En My Mall Box Entonces, os presento Esta es la The Saharian by Hoobias Son unos colores terracotta, marrones, rojizos Tiene algo de gris oscuro y un negro Algunas van con destello como estas, por ejemplo Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho con destello Y luego vienen cuatro mates Yo ya los he probado Creo que se puede notar que ya he hecho un look con estas sombras Creo que las llevé, y no os miento, 16 horas, ¿vale? El maquillaje se quedó impecable De hecho, mi marido me estaba diciendo Digo, Holly, se ve súper bien O sea, como que no se ha ido para nada la intensidad de las sombras O sea, y si mi marido se ha fijado en esto Es porque son buenas He probado casi todos los colores No he probado el gris este con destello No lo he probado Pero he probado todo lo demás Como veis, estas sombras vienen con nombre debajo Eso es porque las podéis adquirir por separado también en su página web Y me gusta muchísimo la combinación y los looks que puedes llegar a tener con esta paleta Para llevarlo de viaje es suficiente tener esta Aparte de tener, por tener estos grises y en negro También puedes hacer perfectamente un smokey eye Genial Y luego la segunda paleta que es de Zulu Esta paleta es muy atrevida Y vais a ver por qué Porque tiene unas sombras muy, muy intensas Y muy chillones los colores La verdad es que las he probado y van espectacular Lo que son estos dos colores que es el verde y el azul Tienen una intensidad preciosa Se queda súper bien Tiene un poco de destello Algunas tienen destello Algunas son mates También es una paleta con combinación de destello y mate Aparte del marrón este Todas las demás puedo decir que destacan bastante Porque bueno, el marrón digamos que es un color bastante común Pero luego el amarillo El amarillo no se equivoquéis No es un amarillo neón ni muy chillón Es más bien tirando a mostaza cuando lo ponéis en vuestros ojos Vuestros párpados El naranja también no es muy chillón También es un color más así suave como tono No como intensidad Pero lo que son con destello Que es este color de abajo Un champán, el verde y el azul Que es un turquesa realmente Son preciosas Preciosas Como veis en mi brazo que hice unos swatches Los colores son súper intensos Se adhieren perfectamente a los párpados Y la verdad es que podéis hacer unos looks muy muy atrevidos con esta paleta Vale, no os he dicho los precios Este me costó 17 dólares La de Zulu Y la de Asaharan Si no me equivoco Creo que me llegó a 25 o a 28 dólares Luego Yo pillé un descuento que ya no es válido para dejaroslo Que el envío me salió casi gratis Y luego de Mainbox Me costó el envío casi 10 dólares O algo así Así que realmente Toda la historia ha salido muy muy bien de precio Luego voy a pasar a unos labiales Que me encantan Me encantan Me encantan Y son de la marca Too Faced Y la de la marca Kat Von D Son estas dos Como sabéis yo soy una loca de los mates Me encantan los labiales que duran muchísimo Que me dejan un acabado bastante mate en los labios Esto es puedo decir un color frambuesa tirando a morado Y esto es la santa sangre Que la mayoría de vosotros lo sabéis Que es del Kat Von D El de Too Faced se llama Bend and Snap El color Bueno yo os lo voy a swatchear para que lo veáis Son colores preciosos Preciosos Vale A la hora de la durabilidad Os puedo decir que os dura perfectamente Si coméis algo grasiento Si que empieza a quitarse Un pelín más Pero nada fuera de otro mundo Y son labiales que los podéis retocar perfectamente luego Como segunda capa o tercera capa si hace falta Vale Esos son los labiales Con una primera capa ya tenéis una intensidad suficiente Para llevarlo genial No hace falta insistir con una segunda o una tercera capa La primera vez Son unos labiales que duran muchísimo Lo que me gustó de Kat Von D Y de hecho los labiales de Kat Von D Se diferencia un poco más De los labiales mates que hay en el mercado Es que el acabado que deja No sé si se aprecia mucho en la mano Pero cuando se seca El acabado que deja es como De una escama de pez Tiene algo así perlado en su acabado Pero no luz O sea no brilla para nada Pero si miras con atención Si tenéis algún labial miradlo Pero si miras con atención Tiene así con un acabado perlado Y la verdad es que me gusta muchísimo El acabado de los labiales de esta chica Luego hay una marca que yo he comprado Una paleta de sombras Que me gustó muchísimo Que es de la marca BH Cosmetics Que sí que envía en España Sin ningún problema Entonces yo digo voy a probar Tenían una oferta de 8 dólares O 8 euros o algo así Cada producto Luego te regalan otro Una historia de estas Así que yo compré dos labiales Liquid mate O mates Vale para decirlo así He cogido un morado Que el morado se llama Bewitched Y el rosado se llama Princess Vale Os voy a dejar los swatches Son unos labiales Que a la hora de ponerlo en los labios Se sientan genial Lo que no os dije antes Que los labiales mates El de Too Faced Es el único que yo he probado hasta ahora Que me lo puse en los labios Y sentía como que no llevaba nada Como que casi siempre me tenía que mirar en el espejo A ver si todavía me queda Me queda la vida Lo que pasa Que no noto nada Estas también se sientan súper bien No sé si veis los colores Pero lo que no me han gustado de estas Es que no tienen muchísima durabilidad Por desgracia Sí que son mates De hecho este Princess Este clarito Se quita casi enseguida La primera O sea La primera vez que bebía agua O piqué algo Casi que ya se iba Se iba Y muchísimo ¿Vale? Este sí que duró un poco más Pero luego ya como que Se quitó enseguida también No tienen mucha durabilidad Sí que son unos colores preciosos Como veis Pero sí que se quitan Se quitan enseguida Me desilusionó un poco Porque la verdad Colourpop los tienen más baratos Que lo tienen a 6 dólares O 6 euros o algo así Y como que duran más Y no sé Tenía más expectativas A la hora de comprar Estos labiales de BH Cosmetics Porque me resultó muy bueno Muy buena paleta Así que pensaba Que estas también Me van a resultar muy bien No me duran Lo que me gustaría Que duren estos labiales Pero no quita el hecho De que se sientan bien En los labios Lo puedes llevar perfectamente No resecan los labios Y sí que son unos colores preciosos Luego no voy a pasar De la marca de BH Cosmetics Quería probar el corrector Que tienen de Studio Pro El aplicador Es bastante No sé No es cómodo para nada Yo de hecho Yo no utilizo el aplicador Como veis Es sucio Porque yo lo he probado Y me lo he puesto Yo saco un poco De aquí De producto Y luego cojo con la esponja O cojo con el dedo Y me lo pongo a puntitos Es un corrector Espectacular De hecho Yo puedo decir Que es igual de bueno Que el Lockheed De Kat Von D Tiene un muy buen cubrimiento No reseca O sea Reseca hasta un cierto punto Pero no reseca Como la de NARS Por ejemplo Las que tenéis El NARS Reseca bastante Se lleva súper bien De hecho Tenéis que poner Muy poca cantidad Para tener un cubrimiento Total Y aguanta perfectamente Todo el día Me ha encantado Yo tengo el color A ver si lo encuentro Porque yo no sé Por dónde está puesto Bueno Pone número 100 Será este Bueno Os lo enseño A ver si os ayuda en algo Vale Es bastante clarito Tened en cuenta Que yo en Katriz Estoy en un tono Entre 0-1-0-2 Pues para haceros una idea Que este es un tono Un pelín más clarito De mi tono De maquillaje Porque me gusta Dar más luminosidad A estas zonas En zona T Y debajo De las ojeras Así que ese es el tono Que yo cogí Y me va Genial Genial Luego os voy a hablar De unas marcas Más accesibles Que es la de Katriz Que es un primer Que es para Bueno Tapar los poros Y matificar las zonas Como sabéis Un primer Tiene sus funciones Y las tenéis que Trabajar Y utilizarlas De forma adecuada Porque Si tenéis la piel grasa No vais a coger Uno que os dé Mucha luminosidad Porque vais a parecer Que brilláis más Y que tenéis más grasas En vuestra cara Por tanto mira Por ejemplo Si tenéis los poros Muy abiertos Ponéis un primer De los poros abiertos La zona de los poros abiertos O como este es matificante Pues yo me lo pongo En la zona T De mi cara Porque tengo la piel mixta Y voy bajando Un poco En esta zona Que tengo Un poco Los poros abiertos Pero lo que es La otra zona No utilizo este Porque no me hace falta Realmente Es un primer Que es bastante Baratito Y la verdad Es que de momento Me está Funcionando muy bien Si tenéis alguna duda Cuando compréis un primer Iros con un limón O con una naranja En comprar Estos tipos de primers Los ponéis En vuestra naranja Y luego Cogeis base de maquillaje Y lo ponéis encima Y si No se funden En todos los poros Estos que tienen La piel de la naranja O del limón Pues es porque funciona ¿Vale? Suena un poco raro Y gracioso Pero No sé Funciona Y hay tantas muestras Ahí en las tiendas Que las podéis utilizar En vez de vuestra cara Pues utilizarlo en esta Y así que podéis elegir Bien un producto A la hora de Buscar Si es matificante O Que Tapen las líneas De expresión O arrugas O los poros abiertos La verdad es que a mí Me han funcionado genial Si estáis buscando Un primer Por la verdad Probadlo Porque no creo Que os va a disolucionar Y luego Como último producto Que os voy a enseñar Es un corrector De Maybelline El famoso Fit Me Yo le tengo En el tono 15 Es Hasta ahora Es uno De los mejores Correctores Diarios Que yo he podido Llevar Y he podido Probar ¿Por qué digo diarios? Porque hay correctores Que tengo Que cuando quiero Un encubrimiento Más intenso Cuando quiero Waterproof Etcétera Etcétera Tengo para varias ocasiones Diferentes correctores Pero Esto lo puedo llevar A diario Perfectamente No me reseca No me marca Las líneas de expresión A ver Todas marcan Las líneas de expresión Hasta un cierto grado Pero Es muy suave O sea Es muy fino Este marcaje Que me hace Este producto En concreto Puedo decir Que es ligero Que es hidratante A la vez Que tiene un cubrimiento Buenísimo Buenísimo Y me dura Todo el día Yo lo he llevado Perfectamente No se me cuartea No se me recoge Es Un producto Que yo no sé Por qué no lo he probado Antes Pero No puedo decir Que es un descubrimiento Porque yo lo he visto Que otras hijas Lo utilizan Lo he querido probar Pero para mí Es un descubrimiento De De un corrector Que Se queda En una En la lista De mis favoritos Es genial Genial De verdad Os recomiendo Que probéis Este corrector Aunque tengáis La piel grasa Seca O mixta Os va a ir Genial De verdad Genial Vale Pues estos han sido Los productos de maquillaje De este vídeo Os espero con un próximo vídeo Con cosas de cosmética Con cosas de Pelo Con cosas de Con accesorios Que tengo comprados Que os voy a enseñar Que las he probado también Y os voy a decir Un poco mi experiencia Y que Que tal me ha ido Con ellas Espero que os haya gustado Este vídeo Si me queréis contar Algunas cosas Y algunas experiencias Vuestras Con alguno De estos productos Que os he presentado Dejadmelo en vuestros comentarios Y os mando Muchísimos Muchísimos Besos Y os espero En un próximo domingo Con un nuevo vídeo Adiós ¡Suscríbete!